A Boyacá llega la octava versión de la bendición motera Chiquinquirá Colombia 2024, evento que busca reunir a cientos de moteros y a familias. Ya están disponibles las inscripciones para ser parte de este gran evento, aquí les contamos los detalles. Durante este evento se planean realizar varias actividades donde podrán inscribirse y ser partícipes de este gran evento. Entre las actividades se tienen caravanas, rifas, concursos, premios, una santa eucaristía donde los asistentes podrán recibir una bendición especial por parte del parroco de Chiquinquirá y demás eventos. Queda más de un mes de plazo para inscribirse pues el evento se realizará al próximo 12 de mayo del 2024 a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si desea participar o inscribirse puede comunicarse con los diferentes medios y líneas de atención que están disponibles para adquirir toda la información que deseen. Pueden comunicarse al 314-259-1358, 314-259-1358. Los organizadores de Bendición Motero Chiquinquirá nos envían el siguiente video. Los organizadores de Bendición Motero Chiquinquirá y uno de los organizadores con ministros acá de Bendición Motera. 12 de mayo, octavo mega reencuentro y Bendición Motera aquí en Chiquinquirá, capital religiosa de Colombia. Todas tardes, locura, el señor alcalde, todos acá, agentes de tránsito. 12 de mayo, octavo mega reencuentro y Bendición Motera. Los esperamos a todos, todos los que vengan de todas las ciudades de Colombia internacionalmente. Acá los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. La idea es dejar Chiquinquirá en alto con nuestra Virgen de Chiquinquirá. Les habla Angie de Legends Biker, líder Bogotá-Sabana. Y los esperamos y los invitamos una vez más aquí con todos nuestros compañeros. Un compartir con una pasión por las motos. Los esperamos. No olviden. No importa la moto, el cilindraje, de donde vengan. Lo importante es asistir. Esto es lo que nos identifica como moteros. Acá los esperamos. Bueno, como primera autoridad del municipio, reiteramos la invitación para este octavo encuentro de la Bendición Motera. A nivel nacional e internacional, hacemos la invitación a todos los moteros. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Chiquinquirá los espera. Hola aventureros, nosotros somos Bikners y este año estamos encargados de las prendas oficiales de este evento. Recuerden que este año va a ser por medio digital. Hay un formulario que está en los grupos de WhatsApp para que ustedes hagan la solicitud del jersey, los llaveros, cuello multifuncional. Y la sorpresa de este año, tenemos una bitácora del motociclista. En donde vamos a tener el espacio para que puedan colocar las calcas de las personas que vamos conociendo y un mensajito. No olviden, somos cómplices de la aventura. Bendición motera. ¡Los esperamos!